Música Por ayuda del campeonato y cayendo se demoran yo Diciendo de nuevo a que los ejemplos es el toro gancho Diciendo de nuevo a que los ejemplos es el toro gancho Y ya pasó lo que allá va La boca lo hace, la boca los musculos Y la boca lo sacaré Si no lo sabes te enseñaré Toma, lea, 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 muchachos A la venta no se lo dejen llegar Porque se atarán muy grabados ¡Ay, gracias, goña! ¡Ay, gracias, goña! ¡Porque no se va a tolar! ¡Ay, gracias, goña! 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 ¡Ay, gracias! 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 ¡Ay, gracias!